Si eres tutor de un gato o estás pensando en acoger a uno en tu familia, debes informarte de muchos aspectos importantes para sus cuidados. Entre dichos aspectos más importantes, y de los que debemos tener una base de conocimiento para atender a nuestro felino debidamente, se encuentran las enfermedades que éste puede padecer. Como cualquier ser vivo, los felinos también pueden padecer diversas enfermedades, algunas más graves que otras. Resulta ser que en el caso de los gatos, la inmensa mayoría de estas enfermedades son causadas por distintos virus. Por suerte, con la prevención adecuada se pueden llegar a evitar muchas, pues para algunas ya existen vacunas. Ya te adelantamos que las enfermedades en gatos más comunes son la leucemia felina, las alergias, el sobrepeso y obesidad, la gingivitis, la panleucopenia felina, la rinotraqueitis felina, el calisivirus felino, la neumonitis felina, la inmunodeficiencia felina, la peritonitis felina y la rabia. Gatos son animales independientes y fáciles de atender, no obstante, como todo ser vivo necesitan de ciertos cuidados y revisiones veterinarias periódicas para mantenerlos en el mejor estado de salud y velar por su bienestar y calidad de vida. Seguir un adecuado protocolo de vacunación, visitar al veterinario para que le realicen revisiones de salud, junto con una buena alimentación y mucho cariño, como no, son factores claves para evitar que nuestro felino enferme. Enfermedades más frecuentes en gatos. Conjuntivitis. Es una enfermedad ocular que se produce por una inflamación de la membrana conjuntiva, la cual recubre la parte anterior del globo ocular y el interior de los párpados. Se puede producir por infecciones motivadas por factores ambientales como la entrada de polvo u otros agentes, así como por infecciones bacterianas y otras causas. Síntomas. Enrojecimiento del ojo. Secreciones oculares. Lagrimeo constante. Picor. Rabia. La rabia es una patología originada por un virus de la familia Rhabdoviridae. Se trata de una patología grave que provoca la muerte del animal infectado y que además es una zoonosis, por lo que también se transmite de animales a humanos. Lo más habitual es que sea transmita por la mordedura de un animal infectado, aunque también puede ser contagiada a través de arañazos y lametazos de heridas abiertas. Es por esto que resulta esencial que nuestra mascota esté vacunada contra esta patología. Se trata de una patología más común en gatos callejeros que domésticos, pero si nuestro gato deambula libremente por la calle existe riesgo de contagio por peleas con gatos u otros animales infectados. Se trata de una enfermedad vírica que puede llegar a ser mortal que se transmite habitualmente a través de la saliva, orina y heces de otros gatos, aunque puede ser transmitido de madre a hijo por la leche materna. Esta enfermedad ataca al sistema inmunitario del felino y aunque en algunos casos el animal pueda vencer al virus durante la etapa inicial de la infección, en la mayoría de ocasiones la enfermedad se convierte en crónica, provocando el fallecimiento de la mascota. Alrededor del 15% de los gatos infectados desarrollan cáncer. Por todo esto, la vacuna contra este virus es imprescindible para proteger a nuestro gato. Síntomas Fiebre y letargo Pérdida de peso Pedida de apetito Inflamación de los ganglios linfáticos Dificultad para recuperarse de enfermedades comunes Anemia Proliferación de infecciones, piel, tracto respiratorio, vejiga Diabetes mellitus Esta enfermedad está provocada por una deficiencia de insulina, que se encarga de la correcta absorción de los azúcares por parte de las células para generar energía, o la incapacidad del organismo para hacer un correcto uso de la misma. Se da con mayor frecuencia en gatos obesos mayores de 7 años y con un estilo de vida sedentario. Síntomas Aumento del apetito Aumento del apetito Aumento del consumo de agua Aumento de las micciones Cataratas La catarata es una enfermedad ocular caracterizada por una progresiva pérdida de transparencia del cristalino, que se vuelve más opaco de forma paulatina, hasta que, en ausencia de tratamiento quirúrgico, el gato pierde la visión por completo. Síntomas Pupila blanca barra diagonal azulada Inseguridad al caminar tropiezos con mobiliario y personas Cambios en el tamaño y forma de las pupilas Panleucopenia felina Infección vírica muy grave causada por un parvovirus que provoca fiebre alta, hipotermia y problemas digestivos como vómitos y diarrea y, posteriormente, deshidratación y debilidad en el sistema inmunitario. Contra ella es muy importante la prevención por medio de la vacunación. Síntomas Fiebre alta Vómitos Diarreas Hipotermia Debilidad Bajada de defensas Inmunodeficiencia felina También está causada por un virus, que se transmite principalmente por mordeduras, así como a través de la leche materna. Las personas no pueden contraer esta patología. Dicho virus avanza lentamente durante años, atacando al sistema inmunitario del felino y destruyendo sus glóbulos rojos, haciendo que sufra múltiples infecciones. Síntomas Síntomas Infecciones respiratorias, orales, entre otras. Pérdida de peso Diarrea Letargo Peritonitis infecciosa felina Enfermedad mortal Enfermedad mortal causada por un coronavirus felino, el cual se transmite por contacto con heces infectadas. Cursa con fiebre, problemas digestivos y convulsiones. Síntomas Síntomas Fiebre Vómitos Diarreas Pérdida de apetito Esto se debe a que el virus ataca a los glóbulos blancos provocando una inflamación en las membranas de las cavidades torácicas y abdominales. Si se da en la pleura, produce pleuritis y si afecta al peritoneo produce peritonitis. Existe vacunación contra esta enfermedad de los gatos, pero una vez contraída no existe cura y es mortal, por ello mejor seguir los protocolos de vacunación y evitar así que nuestro gato pueda contraerla. Solo se puede administrar tratamiento sintomático de apoyo para aliviar los dolores y molestias que padece el gato. La mejor prevención es tener la vacunación al día, evitar situaciones que debiliten a nuestro gato y que le causen estrés y evitar que se relacione con gatos que puedan estar enfermos. Rabia Esta enfermedad en gatos, que es causada por un virus, está extendida en todo el mundo y se transmite entre diversas especies de mamíferos, incluidos los humanos, por lo que se trata de una zoonosis. Se contagia a través de la saliva inoculada con la mordedura de un animal infectado a otro. Por suerte, la rabia en gatos está erradicada o al menos controlada en muchas zonas del mundo ya que existe vacunación fiable, siendo obligatoria en varios países. Otras enfermedades de los gatos más comunes. En el apartado anterior hemos hablado de las enfermedades principales más graves, pero también queremos comentar otros problemas de salud y enfermedades también comunes e importantes que pueden padecer los gatos. Alergias Alergias Como nos sucede a nosotros, los gatos también padecen alergias de orígenes muy diversos. Conjuntivitis Los gatos son de salud ocular delicada, por eso tienen con facilidad conjuntivitis. Otitis La otitis no es solo muy común en perros, en gatos es uno de los problemas de salud fácilmente solucionables más frecuentes. Obesidad y sobrepeso La obesidad es un problema muy frecuente en los gatos domésticos hoy en día. Resfriados El resfriado común entre los gatos aunque sea solo debido a una corriente de aire es también muy frecuente en estos pequeños peludos. Envenenamiento El envenenamiento en los gatos es más frecuente de lo que nos pueda parecer y se trata de un problema para la salud de nuestro felino muy grave. Enfermedad periodontal Esta enfermedad que se da en la boca de nuestro felino es común sobre todo en gatos mayores y si no se trata a tiempo puede ser fatal. Si te está gustando el video no olvides suscribirte y dejar tu like, con esto nos ayuda a seguir trayendo más información valiosa. Continuamos Leucemia felina Se trata de una enfermedad vírica de los gatos producida por un oncovirus, es decir se trata de un tipo de cáncer que se transmite por contacto con fluidos corporales. Por ejemplo, en peleas de gatos suele haber alguna herida que sangra, cuando se acicalan y se lamen entre ellos contactan con la saliva de los demás. Si comparten el arenero pueden entrar en contacto con la orina y las heces de otros gatos, una madre que amamanta a las crías y está infectada puede pasar el virus a través de la leche, entre más formas posibles de transmisión por contacto de fluidos. Esta enfermedad de los gatos suele afectar más a gatitos pequeños y jóvenes. Es común en grandes colectivos de gatos como criaderos y colonias callejeras. Es una de las enfermedades en gatos más graves por su facilidad de transmisión y el alcance de los daños que causa, incluso la muerte. Se producen tumores en distintos órganos del cuerpo del felino afectado y presentan gandios aumentados, anorexia, pérdida de peso, anemia y depresión entre más síntomas. La mejor forma de prevenir esta enfermedad viral es la vacunación y evitar que nuestro gato entre en contacto con posibles individuos ya enfermos. Panleucopenia felina La siguiente de las enfermedades de los gatos más comunes es la panleucopenia felina. Esta enfermedad felina es provocada por un parvovirus que de alguna forma está relacionado con el parvovirus canino. Es conocida también como el moquillo felino, enteritis o gastroenteritis infecciosa. El contagio se da por contacto con fluidos corporales de un gato infectado. Sus síntomas más comunes de esta enfermedad en los gatos común son fiebre, hipotermia, vómitos, diarrea, depresión, debilidad, deshidratación, anorexia. Al realizar análisis de sangre descubrimos una importante bajada de leucocitos y barra diagonal o glóbulos blancos. Esta enfermedad vírica afecta de forma más grave a gatitos y gatos jóvenes. El tratamiento consiste básicamente en hidratación intravenosa y antibióticos entre más cosas necesarias según no avanzada que esté la enfermedad y el estado del gato enfermo. Esta enfermedad de los gatos es mortal y por eso debemos separar rápidamente a cualquier gato que sepamos que está enfermo de los demás que puedan seguir sanos. La prevención consiste en la vacunación y en evitar el contacto con otros gatos posiblemente ya enfermos. Rhinotraqueitis felina. En este caso, el virus que provoca esta enfermedad en los gatos es un herpesvirus. El virus se aloja en las vías respiratorias ocasionando infecciones en el sistema respiratorio. Entre un 45 a 50% de las enfermedades respiratorias en felinos son causadas por este virus. Afecta especialmente a los gatos jóvenes no vacunados. La sintomatología de esta enfermedad de los gatos encuadra. Fiebre. Estornudos. Mucosidad nasal. Conjuntivitis. Lagrimeo. Úlceras en la córnea. Se contagia por contacto con fluidos como secreciones nasales y saliva. Esta enfermedad de los gatos común se puede prevenir con la vacunación adecuada, de ahí la importancia de cumplir con el calendario de vacunas para gatos establecido. No existe un tratamiento específico para esta enfermedad por lo que se tratan sus síntomas. Los felinos que sanan se convierten en portadores pues ya no padecen los síntomas pero siguen alojando al virus y pueden contagiar a otros individuos. Lo mejor es la prevención con la vacunación. Calisivirosis o calisivirus felino. Esta enfermedad vírica felina está causada por un picornavirus. La sintomatología incluye estornudos, fiebre, mucha salivación e incluso úlceras y ampollas en la boca y la lengua. Se trata de una enfermedad muy extendida con una alta morbilidad. Es causante de un 30% o 40% de los casos de infecciones respiratorias en los gatos. El animal afectado que consiga superar la enfermedad, quedará como portador de por vida y por lo tanto podrá contagiar esta enfermedad. Neumonitis felina. Esta enfermedad la produce un microorganismo conocido como chlamidia citasi que produce una serie de infecciones conocidas como clamidiosis que se caracterizan en los gatos por rinitis y conjuntivitis. Estos microorganismos son parásitos intracelulares que se contagian por contacto directo con fluidos y secreciones corporales. No es una enfermedad por sí misma mortal, pero para evitar complicaciones las cuales sí que podrían acabar en muerte del felino debemos acudir cuanto antes al veterinario para empezar un tratamiento. La neumonitis felina, junto con la calisibidosis y la rinotraquetis felina forman el conocido complejo respiratorio felino. Los síntomas de la neumonitis felina son 1. Lagrimeo excesivo. 2. Conjuntivitis. 3. Párpados enrojecidos y doloridos. Secreción ocular abundante, que puede ser amarillenta o verdosa. 4. Estornudos. 5. Fiebre. 2. Mucosidad nasal. 5. Falta de apetito. El tratamiento para esta enfermedad de los gatos debe basarse en antibióticos además de limpiezas oculares con gotas especiales, descanso, dieta alta en carbohidratos y en caso de que fuera necesario fluidoterapia con suero. Como en la mayoría de las enfermedades en gatos la mejor prevención será mantener las vacunas al día y evitar el contacto con gatos que puedan padecer esta enfermedad y contagiarla. Inmunodeficiencia felina. El virus que causa esta enfermedad de los gatos muy común es el antivirus. Comúnmente conocemos esta enfermedad como el sida felino. Su transmisión suele suceder en peleas y durante la reproducción ya que se da por mordedura de un gato enfermo a otro. Afecta mucho a los gatos adultos no esterilizados. Los síntomas que nos harán sospechar de esta enfermedad son una depresión absoluta del sistema inmunitario y enfermedades secundarias oportunistas. Estas enfermedades secundarias suelen ser las que finalmente causan la muerte al gato afectado. Se está trabajando en encontrar una vacuna fiable, pero hay gatos que llegan a desarrollar resistencia a esta enfermedad por estar en contacto con gatos ya enfermos. Peritonitis infecciosa. En este caso el virus que provoca este ejemplo de enfermedades en los gatos más comunes es un coronavirus que afecta más a los ejemplares jóvenes y ocasionalmente a los mayores. Su contagio se da, sobre todo, a través de las heces de los gatos infectados y cuando un gato sano la solisquea el virus se introduce por las vías respiratorias. Se presenta más comúnmente en zonas con muchos gatos como protectoras, criaderos, colonias y otros lugares donde se hallen gran número de felinos conviviendo. Los síntomas más notables de la peritonitis infecciosa son fiebre, anorexia, aumento del volumen del abdomen y acumulación de líquido en este. Esto se debe a que el virus ataca a los glóbulos blancos provocando una inflamación en las membranas de las cavidades torácicas y abdominales. Si se da en la pleura, produce pleuritis y si afecta al peritoneo produce peritonitis. Existe vacunación contra esta enfermedad de los gatos, pero una vez contraída no existe cura y es mortal, por ello mejor seguir los protocolos de vacunación y evitar así que nuestro gato pueda contraerla. Solo se puede administrar tratamiento sintomático de apoyo para aliviar los dolores y molestias que padece el gato. La mejor prevención es tener la vacunación al día, evitar situaciones que debiliten a nuestro gato y que le causen estrés y evitar que se relacione con gatos que puedan estar enfermos. Rabia. Esta enfermedad en gatos, que es causada por un virus, está extendida en todo el mundo y se transmite entre diversas especies de mamíferos, incluidos los humanos, por lo que se trata de una zoonosis. Se contagia a través de la saliva inoculada con la mordedura de un animal infectado a otro. Por suerte, la rabia en gatos está erradicada o al menos controlada en muchas zonas del mundo ya que existe vacunación fiable, siendo obligatoria en varios países. Otras enfermedades también comunes e importantes que pueden padecer los gatos. Alergias. Como nos sucede a nosotros, los gatos también padecen alergias de orígenes muy diversos. Conjuntivitis. Los gatos son de salud ocular delicada, por eso tienen con facilidad conjuntivitis otitis. La otitis no es solo muy común en perros. En gatos es uno de los problemas de salud fácilmente solucionables más frecuentes. Obesidad y sobrepeso. La obesidad es un problema muy frecuente en los gatos domésticos hoy en día. Resfriados. El resfriado común entre los gatos, aunque sea solo debido a una corriente de aire, es también muy frecuente en estos pequeños peludos. Envenenamiento. El envenenamiento en los gatos es más frecuente de lo que nos pueda parecer y se trata de un problema para la salud de nuestro felino muy grave. Enfermedad periodontal. Esta enfermedad que se da en la boca de nuestro felino es común sobre todo en gatos mayores y si no se trata a tiempo puede ser fatal. También puedes consultar algunos. ¿Cómo prevenir las enfermedades de los gatos más comunes? Como comentábamos al principio de este artículo, lo más importante para evitar las principales enfermedades en gatos es la prevención regular de los agentes que puedan causarlas. Debemos ir al veterinario de forma periódica y siempre que detectemos algún síntoma o cualquier cosa que no nos encaje con el comportamiento normal de nuestro gato. Respetaremos el calendario de vacunación, pues es vital que nuestro gato esté vacunado ya que las vacunas que se proporcionan son precisamente para algunas enfermedades comunes y muy graves. Es vital que mantengamos una desparasitación tanto interna como externa. En el caso de la desparasitación interna existen productos como pastillas, tabletas y otros masticables con la dosis de antiparasitario adecuado para gatos. Para la desparasitación externa tenemos los sprays, las pipetas Osparoan y los collares. Nunca utilizaremos ninguno de estos productos que no esté específicamente hecho para gatos. Pues debemos pensar que por mucho que demos menos dosis de la indicada para perros de un producto de los anteriormente mencionados es bastante probable que intoxiquemos a nuestro gato sin querer. Finalmente, deberemos evitar el contacto de nuestro felino con otros de los cuales desconozcamos su estado salud, sobre todo si su aspecto ya nos hace sospechar de algunos síntomas de posibles problemas y enfermedades. Déjanos tu comentario. Si te sirvió la información y visita el link en la descripción donde encontrarás distintas formas de cómo ayudar a tu gato.